Muy buena gente de youtube como están? Hoy día vamos a jugar Funky Friedai Con los Con las furias Y el demonio de Tiki Witty, Tabby Y Agoti Y bueno, si les gusta mi video denle like Suscríbanse Yo soy Juan Freddy y empecemos con este video La cosa es que Esos cuatro son más rápido Y por eso yo lo puedo vencer Espero que lo pueda vencer ¡Suscríbete al canal! 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 cuando cuando esa la última con ese a todo todo lo último acaba y no sé no sé qué pasó pero se ha muerto y no sé por qué aparece boyfriend ah bueno qué importa y bueno si le gustó mi vídeo de la y suscríbase yo soy juanfred y nos vemos en el próximo vídeo adiós